Palabras, 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 balada rock por Darío Antonio Sorosano y Rafael de Paz, canta el dueto Fontana. Ya basta de palabras, que no nos dicen nada, la dicha disfrutada se quedó muy atrás. Ya basta de problemas y hablemos claramente, digamos simplemente, no nos queremos guiar. Palabras, 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 palabras vacías. Las nuestras, las tuyas, las mías. Y la pasta de momentos, de angustia y abandono. Yo sé que te perdono y tú perdonarás. Ya basta de problemas, no quiero explicaciones. Existen mil razones de tu conoces y hay. Palabras, 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 palabras vacías. Las nuestras, las tuyas, las mías. Palabras, 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 palabras vacías. Las nuestras, las nuestras, las nuestras, las mías. ¡Gracias!